Esta copia, en dos semanas, la tienes perfecta, tío. O sea, es así, ¿no? ¿Haces tanto? Ya está apurando el tiempo, ya está apurando. Ha dicho que teníamos un mes. No, te he dicho dos semanas. De hecho, el jueves vamos a Londres. Entonces, si llegas al jueves... La fotografía también va ligada mucho a tu edición como persona. Yo, mi vida, como te digo, no sé separarla de la fotografía. Vas creciendo, ¿no? Las experiencias personales, tu estabilidad personal... Te hace madurar, digamos, la forma en la que te aproximas a las historias, a la gente. Porque no es un trabajo, es una forma de vida. Yo también busco respuestas a muchos de mis miedos, ¿no?